San Moisés profeta, una historia que inspira. San Moisés profeta es una figura importante para las religiones abrahámicas, donde se le venera como profeta, legislador, y líder espiritual. Moisés es un hombre de varón de procedencia hebrea, cuyo significado es, sacado o salvado de las aguas. En el libro de Éxodo, el nacimiento de Moisés tuvo lugar cuando un indeterminado faraón egipcio había ordenado a las parteras, comadronas, que mataran a todo varón hebreo recién nacido, pero estas por temor a Dios no hicieron como se les mandó. Este santo fue hijo de Amram, quien era miembro de la tribu de Leví, y descendía de Jacob, y su esposa, Yojebet barra diagonal Jocábet. Moisés tuvo una hermana siete años mayor que él, Miriam, y un hermano tres años mayor que él, Aarón. Según el libro de Génesis, el padre de Amram, Cout, llegó a Egipto junto con setenta miembros del grupo de descendientes de Jacob, por lo que Moisés era parte de la segunda generación de israelitas nacidos en Egipto. Yojebet dio a luz a un pequeño, y lo escondió durante los tres primeros meses. Cuando no pudo ocultarlo más, lo colocó en una cesta, embadurnada con barro en su interior, y brea en el exterior para hacerla impermeable, y la llevó al Nilo. La cesta con el bebé fue observada, y seguida de cerca por Miriam hasta que la hija del faraón llegó al Nilo para bañarse. Moisés lideró al pueblo israelita en dirección este, iniciando así la larga travesía hacia la tierra prometida. Partieron desde Ramesés hacia Sucot unos seiscientos mil hombres, sin contar los niños. Llevaron consigo los restos de José, cumpliendo la voluntad de su predecesor. Las aguas de Moisés, imagen de Murillo, grabada por Rafael Esteve Vileya, 1839. La gran caravana de los hebreos se movía lentamente, y tuvo que acampar tres veces antes de dejar atrás la frontera egipcia, establecida entonces en el gran lago Amargo o en la punta más septentrional del Mar Rojo. Moisés es un precursor de Jesús, a menudo se los compara e indica que Moisés es considerado un profeta y por consiguiente portador de la Palabra de Dios. En el Evangelio, las enseñanzas y hechos de la vida de Jesús son comparados con aquellos de Moisés para explicar la misión de Jesús. Asimismo, figura a su vez en varios de los mensajes de Jesús. Cuando conoce al fariseo Nicodemo por la noche, en el tercer capítulo del Evangelio de Juan, compara el alzado de la serpiente de bronce en el desierto, que cualquier hebreo podía mirar para ser curado, con su propia ascensión a los cielos, tras su muerte, y resurrección, de modo que la gente lo vea, y ser curada. En el sexto capítulo, Jesús responde a sus seguidores que Moisés hizo que cayera el maná en el desierto diciendo que no había sido él, sino Yahvé, quien había obrado el milagro. Llamándolo el, pan de la vida, Jesús afirma que ahora es él quien alimenta al pueblo de Yahvé. En la carta de Judas contiene una breve mención de una disputa entre el arcángel Miguel y el diablo por el cuerpo de Moisés. Gracias.